En reconocimiento a los maestros Emiliana de Subeldía y Augusto Novaro, el Instituto Sonorense de Cultura realizará un festejo en conmemoración a estas personalidades artísticas, además de celebrar el Día Internacional de la Música, que se celebrará el próximo 21 de junio. Esto es lo importante en esta ocasión, reconocer a Emiliana, al maestro Novaro, dar a conocer y a difundir más ese legado cultural y musical. Realmente para el Instituto Sonorense de Cultura es un verdadero honor, es un verdadero orgullo el que nos reunamos estas instituciones tan significativas en la vida cultural del Estado de Sonora. Retomar este día tan importante que es el Día Internacional de la Música y le diéramos un realce distinto y un realce más significativo, conmemorando y reconociendo a esta mujer tan extraordinaria. Dentro de los eventos que se realizarán del 21 al 24 de este mes, se encuentran conciertos, mesas redondas, ponencias, obras de teatro y muestras de danza. Para consultar la cartelera completa, puede ingresar al sitio www.isc.gov.mx. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.